Pocas veces en la televisión llegamos a ver programas que además de ser educativos también son divertidos y entretenidos y si nos ponemos a pensar en un programa que reúna estas características, de inmediato nos viene a la mente el mundo de Big Man una serie de televisión de los noventas en donde aprender sobre la ciencia era muy entretenido y genial así que hoy acompáñame a dar un repaso por estos 11 datos curiosos sobre el mundo de Big Man sin más, comencemos la primera emisión de la serie fue en 1992 y su última se dio a mediados de 1998 en su pico de mayor popularidad la serie era vista en más de 90 países y llegó a ganar hasta 25 premios Paul Saloon quien interpretaba a Big Man tiene los derechos de por vida para caracterizar al personaje tanto en presentación de años como en otras actividades originalmente Lester iba a ser una marioneta pero finalmente se decidió que fuera un actor real Mark Ritz quien interpretaba a uno de los pingüinos que aparecía en ciertos segmentos del show fue quien interpretó a Lester la serie contó con 4 temporadas y 91 episodios en el año 2014 Paul Saloon se presentó en la UNAM en México como parte de un evento de ciencias en el evento se presentó personificando a Big Man sin embargo al solo poder comunicarse en su lengua original se contó con la presencia del actor de doblaje Juan Alfonso Carralero quien fuese su voz oficial en español latino resultó un evento de máxima audiencia para una de las máximas casas de estudio en México así como una experiencia única para todos los presentes a lo largo del programa Big Man recibió la ayuda de tres asistentes en diferentes periodos Josie quien era interpretada por la luna uva Lisa que era interpretada por Elisa Snyder y Phoebe que era interpretada por Senta Moses la producción no contaba con un alto presupuesto por lo cual la serie solo contaba con tres actores y algunas apariciones especiales y también contaba con sencillos accesorios para los episodios una de las frases características de Big Man era Badabin, Badaban, Badabun la frase Badabun a veces cambiaba con otro final Pocos experimentos tenían la advertencia de no hacerlos en casa la premisa del show era incentivar a los niños a tener un contacto más cercano con los hechos científicos Saloon confesó que muchas personas se ponen en contacto con él y le dicen que gracias a él ahora son científicos pero ahora es tu turno dime si te acuerdas del mundo de Big Man y si es así no olvides comentarlo además no te olvides de dejar un buen like y suscribirte al canal muchas gracias